No quiero ir más hasta que esto cambie. Nunca me lo he sacado, nunca, nunca me lo he quitado del corazón. Yo le cuento a mis hijos anécdotas, o sea, mis vivencias. Cuando los seguidores de un famoso quieren averiguar algo, nada los para. Y es que ahora Gaby Espino ha dado varios indicios de haber terminado su relación con el empresario venezolano, Miguel Maguad. Han sido los propios seguidores de esta pareja quienes dieron a conocer que ha habido grandes cambios en sus publicaciones y respectivas redes sociales. Y es que anteriormente la guapa estrella venezolana derrochaba miel por su pareja. Maguad también levantó las sospechas al publicar un mensaje que hablaba de una posible ruptura de su noviazgo. A pesar de que estos rumores no han sido aclarados, tampoco han sido negados por ninguna de las partes involucradas. Y es que últimamente ha habido demasiados señalamientos hacia Gaby y Miguel, que la estrella incluso limitó los comentarios en sus publicaciones, para así evitar que sus seguidores le estén preguntando constantemente acerca de un tema. Lo que muchas personas empezaron a notar es que Gaby hizo, lo que muchos de nosotros hacemos cuando terminamos con nuestras parejas. Y no, no fue ponernos hasta atrás, llorar todo el tiempo, marcarle a esa persona diciéndole que es un tal por cual. Y cantar canciones de Paquita la del barro a todo pulmón. Bueno, tal vez sí lo hizo, pero no lo hizo públicamente, lo que sepamos. Lo que hizo Gaby fue borrar todo rastro de su relación de su cuenta oficial. Así es como ella deja en el pasado la relación que tuvo con Miguel. Fueron sus seguidores quienes rápidamente notaron esto, lo cual tomaron como una enorme indirecta, de que algo sí pasó en ese noviazgo. Aparte de también haber borrado sus fotos con Gaby, Miguel publicó una imagen, que a pesar de que tiene pocas palabras, vaya que estas fueron demasiado directas. Y es que él aumentó las sospechas de una ruptura al escribir lo siguiente. Nadie muere por estar soltero. Muchas personas están muertas en vida al lado de la persona equivocada. Los fanáticos de Gaby Espino han mencionado que desde un inicio, su relación con Miguel no estaba muy bien que digamos. En pocas palabras decían que él era el candidato equivocado, al ocupar el corazón de la venezolana. Es importante recordar que ni Gaby ni Miguel han dicho algo al respecto. Lo raro es que a pesar de tantas especulaciones, nadie haya salido a negar o aclarar algo de esto. Lo cierto es que los seguidores de Gaby y de Miguel están bien al pendiente de sus respectivas redes sociales, para ver si por ahí algo se les escapa, o si tal vez alguna fuente cercana a ellos nos dice qué fue lo que pasó con su relación. El 23 de septiembre del 2021, Gaby nos dejó con la boca abierta al presentarse con su pareja, a los premios Billboard de la música latina. Muchos empezaron a decir que a pesar de que Gaby se veía espectacular, la veían con una cara bastante nerviosa. De ser cierto que la relación entre ellos acabó, se cree que ellos ni siquiera llegaron a cumplir un año de novios. Y es que en esa premiación, ambos se veían muy enamorados. Esa misma imagen la estuvieron compartiendo en meses anteriores, pero qué fue lo que cambió de un momento a otro, quién sabe. Solamente ellos y tal vez su círculo cercano lo sabrá. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.